Hola amigos de Fútbol Jovenino para todos, muchas gracias por conectarse. Recuerdo que hace un instante les dije que íbamos a salir por Facebook, perdón, por Instagram, pero bueno, habieron unos problemillas con la red, entonces ya comenzamos por Facebook, así que posiblemente van a tener más entrevistas por Facebook, esta noche estoy solita para poder entrevistar a la grande, porque es grande y tiene un desempeño en la cancha increíble y lo hemos visto ese fin de semana, a la gran Raida Erricra. Hola Raida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la... Ah ya, si te escucho. Si te escucho. Sí, buenas noches. No, no te preocupes, al contrario, gracias por darnos chance de poder entrevistarte. Raida, más bien quisiéramos conocer cuáles fueron tus inicios, desde qué edad comenzaste a jugar este deporte, que es el fútbol, cuéntanos por favor. Bueno, este, la experiencia de fútbol yo empecé a los 12 años en lo que es los juegos escolares en el colegio, ¿no? Y bueno, pasé bonitas experiencias, este, llegamos a clasificar la etapa nacional, así trayectorias, jugábamos, primero se jugaba lo que es interescolares, colegios, ¿no? Y pasábamos de etapas clasificando y clasificando, ganando, ¿no? Y llegamos a la etapa lo que es macro regional que se realizó en Pucallpa, me recuerdo perfectamente y viajamos para allá y igual allá también jugamos con lo que es Pucallpa, Ucayal, Ica, todo, ¿no? Y también ahí logramos, este, campeonar y, Pucay, llegar a la etapa nacional, ¿no? Fue emocionante, bastante, bastante. Una experiencia bonita. ¿Cuántos años tenías aproximadamente en ese tiempo? Yo tenía ahí mis 12 años a 13 años. ¡Oh, 13! ¡Guau! Y me imagino que habrán tenido ahí al profesor del colegio, al entrenador de educación física, no sé, o tenían un director técnico especialmente para el fútbol. Exacto, un profesor de educación física, ¿no? Que nos entrenaba bastante por las mañanas, por las noches, ahí ya dedicada más que nada a eso, al deporte, y ahí estábamos constantemente entrenando. ¡Qué chévere! Raida, una consulta. Quiero que me cuentes. Después que saliste del colegio, ya pudiste quizás comenzar a competir, como dices, en las regionales, ¿cuál fue el saldo que dio Raida de la secundaria para poder ingresar a diversos clubs? ¿Cómo fue ello? Ah, bueno, es una experiencia, mira, terminando el colegio, me fui a probar a lo que es Universitario de Deportes, en el año 2016 a 17. Me fui a probar allá y, bueno, me dieron la oportunidad, ¿no? Y estuve allá, este, lo que es el fútbol sala, el futsal. Y también tuve una bonita experiencia con las chicas que tenían una experiencia que y tratadores y todo, ¿no? Una experiencia que yo estaba en el club universitario de deportes. Estuviste en la Universitario de Deportes, me dices, casi todo un año, ¿verdad? Sí. En ese tiempo, ¿quién era el entrenador? Disculpame, ¿estaban con el TT Durán o tenían otro? En ese tiempo estaba el señor Febres, me recuerdo perfectamente. ¿Y por qué no te quedas a quedar en ese equipo? ¿Qué pasó? A veces, como que, por parte de economía, o apoyo, este, tenía que retirar, ¿no? O sea, que vivía en el año, y a veces el pasaje ahí, para eso, es un poco complicado. Más que era el tema económico, me comentas. No, si te iba a entender, en ese tiempo también el fútbol recién estaba comenzando, se estaba, el tema de conectándose con las chicas y todo ello, ¿no? Pero qué bueno que a pesar que hayas tenido esas dificultades, sigas jugando este maravilloso deporte, ¿no? Si no me equivoco, Raida, a ver, no te tiro la edad, pero si no me equivoco, tienes unos 20, 21 años, ¿verdad? ¿O 23? Sí, ex. ¡Uy! Raida se fue un ratito y ya regresan, chicos. Recuerden que a veces la conexión es un desastre, es un desastre, pero ya volvemos con Raida. Por mientras, por mientras, quisiera que me dejen en sus comentarios qué quisieran preguntarle a Raida. Recuerden que Raida es jugadora del equipo Ayacucho FC, la cual la semana pasada tuvo un partido muy, muy bueno. Así que vamos a esperar que Raida regrese, para que esté con nosotros. O si ya no se pudiera regresar, no se preocupen que les podemos hacer un video, quizás, y contarles las anécdotas de Raida. Porque acá por escrito tengo una que otra respuestita de que ella me mandó. Ahora vamos a ver, ¿ya? Y lo estamos esperando. Y también les pediría un gran favor, un gran favor así entre nos. Hay una página que dice Anonymous, guión bajo 10. Por favor, repórtenla. Está con la página de Ponte al Día. Chicos, de verdad, la chamba que hacemos ahí, como que no queremos que se vea así manchada por algo que puede ser divertido para otras personas. Pero, en realidad, para nosotros es algo bastante serio. Vamos a ver si Raida ingresó. Raida, ¿estás con nosotros? Sí, claro. Está en el programa, pero ahí estamos. Dale, está perfecto. Raida, ya me comentaste en qué equipo estuviste. ¿Universitario de Deportes fue el único equipo que estuviste o hubieron más? ¿Cómo es así que tú llegas a jugar en el club Ayacucho FC? ¿Cuál fue la motivación? Quizás hubo una campaña donde estaban pidiendo que haya nuevas integrantes al club. ¿Cómo te enteraste para poder ingresar al equipo? ¿Y cuánto tiempo llevas ahí, verdad? Sí, yo luego empecé en el club Ayacucho FC, lo que es Copa Perú. Ahí empecé. Una vez que me había hecho un grupo que me desenvolví en la calle. Y, quizás, ¿no? Me dejé un grupo que me llamaba por parte, saber capítate y todo, ¿no? Me dejé un grupo justo aquí y, bueno, me sentaron también en el club, ¿no? Y, bueno, empecé en lo que es Copa Perú. Estuve un año y tenía que pasarme otro lado también en mi trabajo, que es el Sartes y en Estudio. Y ya también me dejé un grupo que está ahorita en la victoria. Como creo que fue el 2019 campeón nacional. Raida, uy, la señal, chicos, está terrible en Ayacucho, por lo que pueden ver. Así que vamos a hacer algo. Le voy a proponer a Raida de poder hacer quizás una entrevista mediante, no sé, una conversación privada. Y luego le subiré todos los datos en la página. Ponte al día, fútbol femenino para todos. Y en nuestro Instagram también para que los puedan tener. Voy a hablar con Raida por interno. Así que no se olviden mañana ver la entrevista para mañana. Ya la habrá hemos tenido. Complicado. Raida, ¿me escuchas? Raida, estás por ahí. Estamos aquí, señorita. Ya, lo que pasa es que creo que se va y viene la red. Está como la canción de William Lleona, ¿no? Vienes y te vas. Está así, güey. Sí, vienes y te vas. Está así, güey. Mira, te propongo algo, Raida. ¿Te parece si tenemos un videochat mañana y ese sí lo grabo? Porque creo que por Zoom se maneja, es más estable, creo, la señal. O tú dime. O sea, chévere, chévere. Ya, lo hagamos por Zoom. Hay que hacerlo por Zoom. Y luego lo subo a las redes sociales para que todos conozcan la historia de Raida. La gran chamba que hace el gran obelisco. Te han puesto de un sobrenombre. El obelisco, te han puesto. Sí. Te hemos visto el sábado y nosotros decíamos, wow, el rayo más el obelisco. Es una fortaleza increíble que tienen ustedes. Sí, mi compañera es un poco pequeña, pero estamos ahí preparando bastante. Vale, está perfecto. Hagamos algo, Raida. Como te digo, te entrevisto por Zoom y luego lo subo, chicos, para que no se pierdan toda la información de la estimada Raida. Así que nos vamos a ir. Raida, nos quedamos por interno conversando para coordinar mejor. Y ya luego esa entrevista la subimos. ¿Te parece? Me parece súper chévere, señorita. No se preocupe. Gracias, Raida. Bueno, chicos, nos vamos. Recuerden que mañana tenemos el Camerino junto a David Acevedo y el viernes tenemos más entrevistas por Instagram. Así que nos vamos. Cuídense.